Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de por qué mi cuenta de TikTok no me deja seguir ni deja seguir personas. Debido a la situación actual, el consumo de las redes sociales y plataformas de chat o video están a la orden del día. Y es que una de las aplicaciones más utilizadas en los últimos tiempos se es sin dudas TikTok. Esta que nos permite crear videos de una manera bastante sencilla. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de por qué mi cuenta de TikTok no me deja seguir personas. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, patrocinar tu negocio, etc. Y de hecho tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de por qué mi cuenta de TikTok no me deja seguir ni deja seguir personas. Y es que déjame decirte que pueden ser por diferentes motivos. El primero de ellos puede ser por problemas con funcionamiento de la aplicación. En este caso te voy a recomendar de que verifiques que tengas la aplicación completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que esté actualizada, te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. También te voy a recomendar que vengas al apartado de ajustes y busques en la opción de aplicaciones. Acá adentro buscas administrar aplicaciones y vas a buscar la aplicación de TikTok. Una vez dentro de la aplicación, vas a venir en la parte inferior derecha donde dice limpiar datos. Ahora vas a limpiar la caché de la aplicación. Le das en aceptar y listo. Lo más probable es que de esta manera hayas solucionado tu problema. Pero en caso de que esto no te haya funcionado, te voy a recomendar de que desinstales la aplicación. Y la vuelvas a instalar, ya que puede ser un problema al momento de instalar dicha aplicación. Pero si tu aplicación está completamente bien, lo más probable es que sea algún baneo que tengas dentro de la aplicación. En este caso, te voy a recomendar de que te pongas en contacto con las personas de TikTok para que así ellos te puedan dar una solución al respecto. Y puedas solicitar si tienes algún baneo, alguna restricción o si es algún problema de edad en tu cuenta de TikTok. ¿Y tú? ¿Pudiste ver por qué TikTok no te deja seguir a personas? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.